Desde los primeros años de la fundación de la Ciudad de México y hasta la independencia del país, eran dos las vírgenes que ocupaban la fe de sus habitantes, la Virgen de los Remedios, de contexto español, y la Virgen de Guadalupe, de origen mexicano. ¿Por qué perduró la Virgen Morena en la fe de México? Conoce la historia en este video de página 18. La Virgen de los Remedios llegó a México cuando Juan Rodríguez de Villafuerte, uno de los hombres de Hernán Cortés, trajo a territorio americano una imagen de la Virgen de los Remedios para su consuelo. La gente recurría a la Virgen de los Remedios en las faltas de lluvias a su tiempo, en las epidemias de tabardillos, sarampiones y otras semejantes. Durante años su imagen recorrió la calzada de México Tacuba para proteger al pueblo, escribió Alejandro Rosas en su libro La Ciudad de México. Sin embargo, no tardaría mucho en la fe del pueblo mexicano en verse reflejada en alguien más local. De acuerdo con los historiadores, en el actual Cerro de Tepeyac, los mexicas veneraban una deidad femenina cuyo nombre era Tonantzin. En náhuatl significa nuestra madrecita venerada, refirió en una nota el sitio México desconocido. Es ahí donde hace su aparición la Virgen de Guadalupe. El hecho de que la Virgen se hubiera mostrado ante un humilde indio como era Juan Diego, era una señal divina que hacía del reino de la Nueva España un pueblo elegido, escribió Rosas al respecto. De acuerdo al autor, la imagen de la Virgen Morena se ganó el corazón de criollos, mestizos e indios, aunque los españoles preferían a la Virgen de los Remedios. La devoción se desarrolló de manera natural y fue en aumento a partir de 1531, pero no fue sino hasta el 27 de abril de 1737, cuando se le declaró patrona de la Ciudad de México. Diez años más tarde, ya lo era de toda Nueva España, agregó Rosas. La rivalidad entre vírgenes continuó hasta la Guerra de Independencia. La Guadalupana se convirtió en bandera de la Insurgencia y la Virgen de los Remedios abanderó a los realistas. Al final, la Virgen Morena se elzó con la victoria, concluyó el autor del libro La Ciudad de México. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de la Ciudad de México? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.